¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? ¿Escuchan esa música? ¡Sí! ¡Es de los piratas! Porque el día de hoy, en nuestra clase grabada del día viernes, celebramos el Día Mundial del Libro. Y nuestra querida tía Viviana nos trae un cuento maravilloso sobre estos amigos. Un poco loco, los piratas. Había una vez un barco invisible en el que navegaban unos piratas malvados que recorrían todos los mares y océanos buscando un tesoro muy valioso. Se trataba de un tesoro perdido que aún nadie podía encontrar niños. Tanto los piratas como su barco eran invisibles. Solo si eras un pirata podías ver este barco. Esto les permitía a los piratas llegar antes que cualquier otro pirata a todos los tesoros perdidos. Pues no dejaban ninguna pista a su paso. Como siempre, los piratas se dirigieron en búsqueda de un tesoro perdido del que nunca, nunca habían oído hablar. Jamás, niños, era un tesoro tan perdido. Pero sin embargo, este tesoro era muy especial, pues guardaba un gran secreto. Veamos cuál es este secreto. Los piratas siguieron con la ruta que marcaba el mapa del tesoro perdido. Estaban impacientes por llegar, cuanto antes a aquel lugar, porque creían que sería el mejor tesoro del mundo. Fueron los primeros en llegar, tal y como lo indicaba el mapa del tesoro. Al llegar a la isla, tenían que dirigirse a esta gran isla. Y dar cien pasos en línea recta, niñas. Girar a la derecha y dar otros ocho pasos. Justo ahí estaba el tesoro perdido. ¡Oh, qué emoción! Los piratas comenzaron a cavar muy rápido y veloz. De pronto, chocaron con algo. ¡Oh, con algo que era de metal! Habían encontrado un viejo baúl donde se suponía estaba el tesoro perdido. ¡Oh, fantástico! ¡Oh, fantástico! Pero solo había un baúl con arena y un pergamino, niños. Un pirata muy enojado tomó el pergamino y comenzó a leer. Si has llegado hasta aquí, es que aún no te conformas con lo que tienes y buscas ser más y más rico. ¡Oh, pues no busques más porque no existe ningún tesoro perdido! ¡Oh, lo único que existe son estas líneas! Lo sé porque yo las escribí y era un pirata ambicioso como tú. ¡Oh, un pirata al que solo le importaban los tesoros para ser más rico! Pero me di cuenta que hay cosas que son mucho, pero mucho más importantes que eso. Que ser rico, encima de lo material, hay cosas importantísimas como la felicidad, el amor y espero llegues a entenderlo como yo. Le dijo este pirata en estas líneas, niños, que los tesoros no existen y que hay cosas más importantes que debes valorar, como la amistad entre ellos, los recuerdos y los viajes juntos. Los piratas se fueron riendo y guardaron este viaje en sus corazones. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¿Les gustó esta historia? Era muy entretenida, ¿verdad? Y nos dejaron algunas cosas muy importantes para pensar. La moraleja que nos dejaste cuento es que no debemos ser ambiciosos niños y debemos valorar la amistad y el amor, que es lo más importante de todos. Nos vemos hasta la próxima semana. ¡Cuídense mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!